¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva actualización de Fortnite. El número de parche es la 15.20. Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y ahora sí, sigamos con el video. Que vendrán mejoras de rendimiento, bugs arreglados y cosas nuevas entre nuevas skins, la nueva skin de TheGrefg. Pero hay un problema con ese skin de TheGrefg, que Epic Games le ha confirmado que sus cosméticos vendrán encriptados y se desencriptarán una hora después de la actualización. En México se estaría desencriptando la skin de TheGrefg a las 9 am. Bueno, para que no se haga largo el video les digo los horarios en pantalla, al igual los errores arreglados en el parche 15.20. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!